Para mí es una invitación de empresas tradicionales, empresas grandes, con marcas, con gente, son poderosos. Pero estamos cambiando los modelos rápidamente, entonces por ellos, hola, es un momento para hacer experimentos, cooperaciones entre ellos mismos y también especialmente entre grandes empresas con empresas pequeñas, startups, innovaciones. Porque tienen que aprender mucho y rápido, solamente de experimentos, porque en una pieza haciendo un montón de bla, 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 por eso no pasa nada. Pero tenemos que trabajar en el mundo real con experimentos y aprender y adaptar y aceptar y cambiar.